La paz del Señor sea con todos ustedes. Qué alegría estar aquí una vez más en este subprograma La Red, charlas católicas para la mente y en el espíritu. Vamos a continuar con una serie de programas, con la serie de programas Llevando a tu familia hacia la tierra prometida, basada en la historia, basada en la realidad, basada en la historia del pueblo de Dios, cómo el Señor lleva su pueblo de la esclavitud a la tierra prometida. ¿Cuáles elementos usó como base, como soporte para que su pueblo se pudiera mantener en la fe y llegara a Caná, a la tierra prometida? ¿Qué hoy nosotros podemos identificar? Porque el Señor también los dejó para nosotros en nuestro tiempo, en nuestras vidas y para nuestras familias, y llevar también nuestra familia a la tierra prometida. Tú que eres cabeza de familia, ¿qué, cómo usar los mismos elementos que el Señor usó para que tu familia llegue a la plenitud de lo conocido aquí en la tierra? Y decíamos en el programa anterior, que una vez que el Señor saca a su pueblo de la esclavitud de Egipto, pues le dio dos elementos visibles, parpables, para que el pueblo tuviera la fe y estuviera siempre presente que el Señor estaba con ellos. Uno era una columna de fuego que los calentaba y los iluminaba en la noche, y otro era una nube que los cubría en el día del sol. Así que ante ese desierto seco, ese desierto árido, frío, en las noches muy caliente, muy oscuro, el Señor no deja a su pueblo doblegado ante las inclemencias de ese desierto, sino que le da recursos para poder mantenerse. Luz, calor y cobertura ante el sol. Y la nube que los cubría también le fungía, le funcionaba como guía. Cuando la nube se movía, el pueblo era que también se movía y caminaba. Y que tú y yo hoy debemos hacer un alto en el camino y estar conscientes que a pesar de que el Señor nos libera de la esclavitud que nos tuvo postrado, que nos estuvo sufriendo por mucho tiempo, y nosotros declaramos que Cristo es el centro de nuestras vidas y es el rey de nuestras vidas, que no son faraones ya, que no es el faraón dinero, que no es el faraón trabajo, que no es el faraón esposo, que no es el faraón una familia que no funciona, que no es otra autoridad que gobernaba y esclavizaba tu vida, sino Cristo Jesús, que te ayuda a vivir en plenitud. A pesar de eso, lo que nos espera después de esa liberación, en lo que nos preparamos a vivir en una tierra de abundante miel, de abundante prosperidad en todos los aspectos de nuestras vidas, tenemos un desierto que militar, un desierto que caminar, un gimnasio, el desierto yo le digo el gimnasio de fe. A pesar de que Cristo es el rey de nuestras vidas, rey y señor de nuestras vidas, no estamos exentos del desierto. Y que debemos entonces hacernos conscientes que a pesar de que a veces el zarandeo es bien fuerte, el Señor tiene elementos visibles y tangibles que te acompañan. ¿Cuáles son tus columnas de fuego que te calientan y te iluminan? ¿Cuál es tu nube que te da cobertura, guía y orientación? La iglesia, tu comunidad, tus pastores, el sacerdote, el obispo, el papa, el grupo de oración. ¿Cuáles son esos elementos? La Santísima Madre María con su gran ejemplo, con su gran sí, que te guía hoy en día. Importante reconocerlo. Los otros elementos que el Señor usó para llevar a su pueblo fortalecido en la fe hacia la tierra prometida, prepararlo a manejar prosperidad, a preparar su pueblo a manejar la libertad, surgen a partir de necesidades, a partir de eventualidades. Imagínense este contexto, un pueblo liberado, militante en el desierto, calientito, y en la mañana cubierto, ¿qué empezó a pasar? Imagínense, señores, fiesta y fiesta y fiesta y ya ustedes saben. Y me imagino que cuestionamiento, está bien Moisés, pero ¿hacia dónde vamos, Moisés? ¿Qué es lo próximo, Moisés? Y entonces Moisés se ve en la necesidad de hablar con el Señor y se va a los montes, se va al monte a hablar con el Señor. Y viendo lo que estaba probablemente pasando, las escrituras no lo detallan, pero hasta un becerro de oro hicieron. Eso fue que tenían tanta libertad que no la sabían manejar, que hasta ellos mismos se crearon un Dios a quien adorar. Tuvieron tanto tiempo viendo a los egipcios adorar a dioses visibles, que ellos creían que el Dios al que ellos debían adorar también tenía que hacer un Dios visible. Y le pidieron a los sacerdotes que le hicieran un Dios. Y ya ustedes saben, un pueblo libre, sin saber, sin control, lo que estaba pasando. Y es cuando Moisés le pide al Señor que le ponga reglas. Señor, me imagino que Moisés le dice, vamos a ponerle reglas, a lo que se puede hacer y lo que no se debe hacer. Y es cuando el Señor le pone, le dicta a Moisés el decálogo. Con ese decálogo que el primero, evidentemente, Moisés se lo arrojó al pueblo. El primero fue una espada, el primero fue un callado, una piedra, que usó para romper lo que después de haber estado en oración había encontrado en el pueblo. Y dicen que se debarató y tuvo que solicitarle al Señor que se las dictara de nuevo y que se tallaran de nuevo en unas nuevas piedras. Porque las primeras fueron rompientes. Fueron para romper lo que habían encontrado. Fueron para destruir de nuevo lo que ese pueblo que no sabía manejar su libertad, que no sabía manejarse, saberse llamar hijo de Dios, había controlado. Lo que pasa hoy en día, hermanos y hermanas, hay muchos hermanos que el Señor los libera y de verdad que se sienten liberados, se sienten rescatados y no encuentran qué hacer. Y ya por ahí usted ve la gente inventando cualquier cosa. Me da mucha vergüenza ajena. Ve mucha gente que en nombre de Cristo, tantas cosas que están inventando, se ponen a dar vuelta, a dar salto, a dar brinco, a hablarle a cámaras, a celulares, a hacer unos sonidos estruendosos y unos sonidos muy raros. En nombre del Señor. Y yo digo, bueno, ¿y estará el Señor habitando en esas personas? ¿Quién soy yo para juzgar si sí o si no? Pero ¿cuánto se pudiera esto estar pareciendo a lo que ese pueblo vivió una vez que se sentía calientico en el desierto, en la sombrita de la nube, en libertad? ¿Cuántas cosas empezó a crear? No supo manejar la prosperidad, no supo manejar la orientación, no supo manejar la libertad. Y se sintieron con el derecho de inventarse cosas como se están inventando hoy en día. Como muchas veces tú has inventado cosas en el nombre de Cristo, en el nombre del Señor, para manipular gente, para manipular tu gente en la casa, para cualquier cosa. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado de no usar el nombre de Dios en vano, como esas banalidades que hizo ese pueblo que no supo administrar su libertad. Y es cuando Moisés usa el callado, ese primer callado que le dio el padre, pan e irrumpe, rompe, quiebra ese comportamiento que ese pueblo tenía en ese momento. Como nos hacen los sacerdotes, como nos hacen nuestro grupo de oración, como el Espíritu Santo, muchas veces inrumpe en nuestras vidas y nos interrumpe drásticamente en lo que estamos haciendo. Y muchas veces estamos viviendo en Cristo y ¡pum! y tenemos un quiebre económico o una ruptura de una relación o tenemos una situación y decimos, pero ¿y qué pasó? O el otro desde fuera dice, ¿qué le pasó a fulano si está supuestamente libre y viviendo en Cristo y le pasa todas esas cosas? Porque está inventando como inventó ese pueblo. Y Dios usa los callados muchas veces, figuradamente hablando, porque el Señor no castiga como nosotros castigamos y como nosotros pensamos. Pero hay irrupción, ¡pum! Un quiebre. Y digan, las cosas no es así, las cosas no es como van. Una ruptura de algo, ¿verdad? Y entonces aparece el decálogo. Aparece el decálogo. Y una vez que aparecen las reglas, que aparecen las leyes, lo que hay que cumplir, aparecen las personas que observan esa ley y las personas que ejecutan las consecuencias del que rompe esa ley. Y entonces, ya ahí se creó como que el sistema de justicia, los que vigilaban, que eso reposaba en la clase sacerdotal, los que velaban si las personas cumplían o no las leyes, pero también emitían un juicio y pudieran haber consecuencias. Y después, dentro de las leyes y las consecuencias no dictadas por el Señor, o sí dictadas, pero no escritas en el primer decálogo, estaba la ley del talión. Y así el Pentateuco muestra a través del Levítico muchas otras reglas que el Señor fue dictándole a Moisés para que se aplicara en el pueblo. Hay mucha gente que a veces cree que toma literalmente los diez mandamientos para vivir sobre el contexto cristiano de los diez mandamientos. Y sabemos por otras leyes que el pueblo tenía que no es suficiente lo que dice ahí, que hay otros mandatos de cómo vivir. Pero hay gente que quiere vivir literalmente solo diez, solo diez. Y se olvida de todos los otros que en el Pentateuco, en esa historia de salvación del pueblo, otros que Dios dictó. Pero lo más importante, hay gente que obvia, admite, vuela, lo que Jesús, actualizando todo el contexto que su padre había creado a través de Moisés, trae. Y entonces es cuando acotejan a su interés y a su comunidad la palabra del Señor. Pero por ahí no vamos como dicen, por ahí llegaremos. Pero lo importante es que llegue el decálogo al pueblo de Dios. Llegan las reglas. Llegan las reglas. Entonces, primer elemento, tangible, con el pueblo, al alcance del pueblo, porque las nubes, la columna de fuego, no estaba tan al alcance. Estaban visibles, pero no estaban tan al alcance del pueblo de Dios. es cuando un elemento tan importante que estuvo el dedo de Dios en él, que estuvo inspirado y dicen que creado por él al alcance del pueblo, que el pueblo lo podía tocar y lo podía tener al frente. Entonces, cuando le dice a Moisés que lo manda a crear un alca y lo mantiene un lugar donde podía reposar ese objeto creado por el Señor y donde se crea entonces el arca de la alianza. Y entonces ahí se crea todo un contexto donde se crea el primer templo de adoración al Señor. Las leyes, primer elemento. Hermanos, ¿cuál es el contexto lingüístico? ¿Cuáles son las leyes que operan en tu casa sobre cuáles reglas tú estás viviendo? Si vamos a llegar la familia, tu hogar, tu empresa a la tierra prometida, el Señor a su pueblo le dio reglas, le dio un contexto, mira, te vas a manejar así y tú en casa tienes leyes por las cuales se van a regir los niños, se van a regir ustedes los esposos y si viven primos, abuelos, un tío, un hermano, un hermano, una cuñada, hay reglas, mira, aquí se va a manejar esto así, los permisos se van a manejar así, las ocupaciones, los oficios de la casa se van a manejar de esta manera, cada quien le va a tocar, la economía de la casa, los ingresos se van a manejar así, los ahorros, ¿cuál es el contexto? ¿cuáles son las leyes? ¿de dónde la estás tomando? El pueblo de Dios se las inventó y por eso mandaron a ser un Dios visible y Moisés usó la primera regla para destruírselo, ¡pam! no es así, no es en este contexto que nosotros vamos a vivir, el Señor dice que es en este contexto que van a vivir, primer mandamiento, amarás a tu Dios, Dios primero, ¿qué está primero en tu hogar? En el decálogo de Moisés, en lo que el Señor dijo, tuvo primero, amarás a tu Dios por sobre todo y en el tuyo, en el decálogo de tu familia, en tu decálogo personal o si son, no son 10, son 5, son 12, son 20, las que tú quieras tener, ¿cuál tienes de primero? ¿me levantaré a hacer dinero todos los días o yo importo sobre todas las cosas o yo me lo merezco todo o yo soy el que sé, yo estoy bueno y me lo merezco, ¿cuál es tu primera regla? ¿cuál es tu primer contexto? ¿sólo yo importo? ¿qué tienes de primero en tu hogar, en tu familia como cristiano? o vas a recordar que amar a Dios primero sobre todas las cosas, tener a Dios primero sobre todas las cosas, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios que se hizo presente entre nosotros por amor y por misericordia enviando a su hijo, al Dios que una vez que estuvo entre nosotros y experimentó vivir en la carne, nos dejó como vivir, pero no nos dejó solo en su ausencia venciendo la muerte, sino que nos dejó el paráclito que nos capacita y nos acompaña, el que no tiene a ese de primero y presente está perdiendo el tiempo que espere su pedrá así esa pedrá que le mandó Moisés al pueblo y en este caso con la tabla de la ley esa pedrá que le mandó al pueblo el que no tenga a Dios de primero y ande poniendo como puso el pueblo de Dios a otros dioses delante que espere su pedrá que espere su pedrá le llegarán piedra del cielo se levantarán piedras de la tierra pero su pedrá llegará entonces ¿cuál es el decálogo que tú estás usando como familia? ¿cuáles son las leyes? digo tienes a Dios de primero y después ¿qué continúa? ¿qué continúa? pero el elemento aquí es reglas leyes un contexto lingüístico en el que habitar señores aquí está primero Dios y la forma de tener a primero Dios es conociéndolo a él ¿dónde se conoce el Señor? en la iglesia ¿dónde se conoce al Señor? en la palabra ¿dónde se conoce al Señor? en la oración tres elementos fundamentales porque no es tan solo decirlo no, no Dios es el centro de mi casa Dios es el centro de mi familia no es suficiente con esa declaración hay que llevar esa declaración a la acción ¿y cuál es la acción? hay que congregarse donde se congregan en el nombre de Jesús ese Dios donde nos enseñan cómo es Él quién es Él y cómo lo podemos reconocer en nuestras vidas porque Jesús nos dice donde se reúnen dos o más en mi nombre ahí estaré donde Él aparece y para que Él aparezca tenemos que reunirnos en su nombre y en familia en tu casa en esa primera comunidad en esa primera iglesia si se reúnen en su nombre Él se hace presente con el Espíritu Santo entonces se hace presente en su comunidad en comunidad en la iglesia se hace presente su palabra su palabra conociendo la historia conociendo solamente se le conoce a Él sabiendo quién fue cómo hizo lo que hizo y cómo nos acompaña ¿leen ustedes la Biblia? primero ¿hay Biblias en tu hogar? ¿cuántas Biblias hay? ¿qué tipo de Biblias tienes? ¿tienes una Biblia Católica la Biblia Católica que tiene 73 libros? porque hay muchas Biblias pero hay Biblias que no están completas ocúpate de tener una Biblia Católica que tienen 73 Biblias en su modalidad de Biblia Latinoamericana la Biblia de Jerusalén la Biblia de Dios nos habla hoy ve a una librería Católica ve a tu parroquia que muchas parroquias tienen librerías y compra una Biblia cristiana Católica traducción Católica las que están en comunión con los doctores de la iglesia con las que dicen nuestros obispos y nos dice nuestra Santa Madre Iglesia que esa traducción es aceptada por el magisterio de la iglesia ¿cuántas Biblias hay? son Biblias de estudio son Biblias difíciles miren cómprense las Biblias que dicen letra grande como esta letra grande para los que no tienen mucho hábito o ánimo de leer no les sea tan difícil leer la palabra del Señor ocúpense de conocer muchísimos métodos de cómo estudiar la Biblia y lean en familia pongan a los niños a leerle la Biblia si usted no tiene los lentes adecuados si usted no cree que puede entender llame aquí Fernandito venga acá léese ahí de aquí a aquí y en el principio ponga a los niños a leer y usted ahora me lee dos capítulos y usted venga acá léame léanlo el hecho mismo de tener la palabra de Dios en las manos y leer ya ahí usted está causando hermano hermana ya está causando empiece dice Josué ¿por dónde empiezo a leer la Biblia? empiece por los evangelios empiece por el Nuevo Testamento empiece por los evangelios donde se conoce la vida de Jesús donde nos dan a conocer la vida de Jesús me preguntas ¿por dónde empieza? empieza por los evangelios y todo lo que sigue en el Nuevo Testamento y después en la medida que vas madurando en la fe vas conociendo la historia que primero habló de Jesús que es todo el Antiguo Testamento pero Jesús palabra Dios se hace presente a través de su palabra la comunidad la iglesia su palabra y la oración la oración ¿cómo orar? como te enseñaron como chiquito empiece por el Padre Nuestro después en la comunidad cuando usted esté yendo a comunidad le van a enseñar muchísimas otras formas de orar le van a enseñar la estructura de la oración que el Padre Nuestro tiene una estructura y cuando los discípulos le dicen al Maestro le dicen a Jesús Jesús enséñanos a orar Él les dice cuando oren oren así Padre Nuestro y los maestros de la iglesia han sacado una estructura de cómo es la oración pero ¿dónde vas a aprender eso? yendo a comunidad yendo a la comunidad yendo a la iglesia participando de sus grupos de sus pastorales formándote militando en ese desierto que no que no está solo que te acompaña comunidad Jesús palabra y en la oración así te vas a asegurar de tener un contexto lingüístico tener reglas tener leyes que fue el primer elemento visible tangible cercano parpable que tuvo el pueblo de Dios que el Señor se lo proveyó se lo propuso para que ellos puedan llegar juntos a la tierra prometida recuerda identifica los elementos visibles que a veces no están tan al alcance que no son tan tangibles pero están ahí la nube que te protege te acompaña te guía te orienta te dice hacia dónde y cuándo vas a caminar la columna de fuego que te calienta y te ilumina que te protege que te acurruca pero también los primeros elementos tangibles que tú tienes que aplicar eso lo provee Dios eso lo proporciona Dios eso están ahí te portes tú mal o bien como le pasaba al pueblo se portaba bien o se portaba mal la columna seguía ahí y la nube seguía ahí pero hay otros que ya están a tu alcance que tú tienes la elección de los cojos los tomo o no los tomo y el Señor puso el primero proveyó el primero que fue el decálogo las leyes y hay muchísimas maneras a través del conocimiento de la Biblia a través de la oración y a través de la vida en comunidad que te van a proponer que te podemos proponer como iglesia si hoy eres el que dice mira me acabo de dar cuenta que mi vida no tiene reglas me acabo de dar cuenta que en mi familia no hay reglas de cómo vivir vivir en Cristo no te preocupes reúnete en las comunidades ve a tu parroquia lee la palabra del Señor y ora y el Señor por la asistencia y la misericordia a través del Espíritu Santo te irá diciendo que hacer te pondrá la gente adecuada te pondrá las reuniones adecuadas te dará y te inspirará lo adecuado que necesite tu familia porque cada familia tiene una realidad y en el momento histórico en el que ustedes estén viviendo y en la y en el momento de su conversión como familia el Señor proveerá las reglas y las formas que ustedes ameriten en ese tiempo y en cada momento irán caminando y madurando en la fe bueno hasta aquí por hoy nos quedamos estamos ya en el tercer elemento pero es el primer elemento tangible de los elementos que el Señor utilizó para llevar a su pueblo a la tierra prometida y que hoy si tú los asumes los asimilas y los practicas también puedes llevar a tu familia a la tierra prometida hasta un próximo programa y que el Señor por medio de su palabra te oriente y te edifique para que formes un contexto de ley de orden de cómo llevar tu familia a la plenitud que el Señor me los bendiga y la Virgen los proteja siempre hasta un próximo programa